Ya no vive nadie en ella, ya en la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre, se cerraron para siempre sus ventanas. Todo muerto, la alegría y el bullicio, los que fueron la alegría y el calor de aquella casa. Se marcharon unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma. Se marcharon para siempre de la casa. Dolorido, fatigado de este viaje de la vida. He pasado por las puertas de mi estancia y una historia me contaron las agacias. Todo muerto, la alegría y el bullicio, los que fueron la alegría y el calor de aquella casa. Se marcharon unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma. Se marcharon para siempre de la casa.